Este martes 30 de enero te presentamos parte del quehacer de nuestra máxima casa de estudios. Estas son las breves universitarias. Placas FC. Se coronó campeón del torneo de fútbol del Salón 2023-2 del Campus Caborca. En penales lograron el bicampeonato de este evento que contó con la participación de tres equipos. El subcampeonato fue de truenos FC. El 30 de enero se conmemora el Día Escolar de la Paz y la No Violencia. Motivo por el que en los campus de esta casa de estudios se trabaja en fortalecer acciones encaminadas a la reflexión de valores como el respeto. Estudiantes de trabajo social. Se trasladaron a URES como parte de la asignatura práctica de acercamiento a entornos comunitarios. Actividad con el fin de conocer el entorno social en el que se desenvuelve la comunidad. Este jueves 8 de febrero se inaugurará el Mecanismo de Anticitera Monumental para Hermosillo. La ceremonia será a las 11 horas en la plazoleta del Departamento de Investigación en Física. Los estudiantes de químico-biólogo clínico Sebastián Piñera García y Emanuel Sotomea, asesorados por Juan Carlos Galvez Ruiz, coordinador general de la Facultad Interdisciplinaria de Ciencias Biológicas y de la Salud, investigan mediante la química computacional el sistema bacteriano para obtener nuevos y mejores antibióticos. El próximo viernes 2 de febrero a las 19 horas en la Sala de Historia Leo Sandoval del Museo Regional, será inaugurada la exposición Bienestar a Través del Arte, en la que participan 20 artistas del Colectivo Femenino de Pintoras. Para consultar más información sobre el acontecer universitario, te invitamos a visitar nuestras plataformas digitales. Te esperamos en la próxima emisión. Yo soy Iris Tornelas y juntos somos Orgullo Unison.